Yo sé que estás en un lugar mejor pero no Logro entender la huella que dejaste en mi interior Yo sé que estás en un lugar mejor pero no Logro entender la huella que dejaste en mi interior Esta canción va en dedicación a ti Aún no me acostumbro al hecho de que ya no estés aquí Si pudiera regresar el tiempo y ver tu sonrisa Con esa luz y la alegría que te caracteriza La muerte no te avisa y llega de repente Ojalá que exista el más allá pues quiero verte Y contarte de mi vida, mis sueños e ilusiones En gran parte por ti es que empecé a escribir mis canciones Yo sé que estás en un lugar mejor pero no Logro entender la huella que dejaste en mi interior Yo sé que estás en un lugar mejor pero no Logro entender la huella que dejaste en mi interior No he conocido a alguien tan fuerte que desafió a la muerte Y le ganó en sorprendente la mujer más valiente Que pude haber tenido gracias por todo Te lo agradezco, no me merezco lo que me diste Y si estoy triste es por tu partida Tengo una herida que no sanará jamás Hoy quiero darle las gracias Hoy quiero darle las gracias Tuve la mejor mamá Tuve la mejor mamá Yo sé que estás en un lugar mejor pero no Logro entender la huella que dejaste en mi interior Yo sé que estás en un lugar mejor pero no Logro entender la huella que dejaste en mi interior Y por más que pasen los años, aquí estaré No te olvidaré porque soy tu hijo Me diste el cobijo que necesitaba Muchas gracias que esto todavía no se acaba Te quiero, te amo, te espero Te extraño